Hola a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Geometry Dash World El nuevo juego de Roptop, el cual todavía no sale para Android Cuando estoy grabando esto, no sé si cuando esto lo suba, ya habrá salido Espero poder traerles esto a buen tiempo, que no sea demasiado tarde Espero que no, obviamente creo que no, yo creo que eso va a ser más que satisfactorio Vamos a ello, vamos a ver primero los nuevos iconos Estoy muy hypeado, eso lo pueden llegar a notar muchísimo Vamos a ver los iconos, vale Estamos aquí con los nuevos iconos que tenemos ahora Tres nuevas pestañas, iremos viendo para que, como podemos desbloquear Esto dice que no existe en la tienda, lo puedes comprar Pero puedes comprar este icono, algo así dice Aquí tenemos otra de Shards of Power Que no sé para qué sirve, voy a estar analizando todo ello, vale Aquí tenemos también nuevas naves, nuevos erizos Aquí tenemos todo, vale Voy a jugar así sin mi perfil, porque en este momento no lo metí Esto lo quiero hacer lo más rápido posible Así que, en este momento vamos a jugar Yo metí a Ass World Aquí tenemos todo esto que después Robtop meterá un nuevo mundo Ya iremos viendo de qué va todo esto Pero primero Dash Lance Vamos a jugar Dash Lance, no sé quién nos vaya a traer Intentemos quedarle al primer mundito Y Play Load Se llama el primer nivel, vale Nos vamos a pasar 5 en este nuevo video, vale Si volteo para abajo es porque estoy jugando en el iPad, vale Dios mío, por fin estoy jugando No puede ser, calma Me concentro Bien Qué bonito es Bueno, también tampoco es la divina papaya, vale Es muy fácil Y No duran mucho también Ahí está Primer nivel completado So it begins Un nuevo icono, desbloqueamos ahí Y además nos dan orbes de poder y estrellas Increíble Y publicidad, no debe faltar Y bueno chavos, vamos con el segundo nivel Este mundo nos lo vamos a pasar en este video Vamos a jugar Dash Lance completo Vamos a seguir con el segundo nivel que se llama Peace Mode Este intentaré jugarlo así para que no me vean tan abajo Vamos a darle segundo nivel Peace Mode, no sé cómo se llamaba Ya, ya, se me está yendo la cabeza Vamos a ello Vamos Perfecto, que tengo aquí un iPad Papá te amo, en serio Vamos Wow, musiquita, musiquita rica, eh Vamos a ello Esto se pasa en un intento, ¿no? O sea, tampoco es tan complicado Vamos a ello Bien, bien, papá Pam Parararam Uh, vamos a ello Eh, perfectísimo esto está Increíble Y nos pasamos en segundo nivel Igual Nos dan Impressive Y nos van a dar también En Orbes de Poder, ¿vale? Vamos con el tercer nivel chavos Que se llama Machina Vamos a darle con todo No me quiero aquí tardar la vida Espero poder pasar todos al primer intento No quiero hacer aquí Uy Esa decoración Está sencillito, sé la verdad Pero es un juego que va Para que te acostumbres solamente Uy 31 Orbes de Poder Por perder ahí No hay mejor oferta La verdad Vamos a darle Eso está genial Jugar en el iPad es comodísimo, eh O sea, no pensé que fuera tan cómodo Vamos a darle Esto lo tengo que pasar En este intentillo Vamos Increíble Increíble que estoy jugando Geometrías World Una B Muy fácil Creo que estos niveles no tienen monedas Así que no hay problema Hay que disfrutarlo de todos modos Todos juntillos Aquí en este hermoso canal Pasado Tercer nivel Y nos dan un nuevo color It gets worse Impresionante 69 Orbes de Poder Y 3 nuevas estrellas Vamos a darle al cuarto nivel Gears Vamos a darle rápido Quiero terminar esto Lo mejor posible Y subirlo lo antes posible Al canal chavos En verdad está fantástico esto Bueno Tampoco era de bien la papaya Pero honestamente está bonito Está muy bonito Espero que ya haya salido en Android Cuando estoy subiendo esto Espero Para que mis compañeros de Geometry Que juegan en Android también Pues puedan disfrutar ¿No? Ahí creo que se lagueó Se lagueó un poquillo No pasa nada Uy, arriba Abajo Abajo Aquí Abajo Perfecto Nosotros porque ya tenemos Ahí un poquillo de práctica La verdad You got this Y nos dan aquí ¿Cuántas? 100 100 Orbes de Poder Las utilizaremos en un En un ¡Ah! Publicidad Como les decía Utilizaremos esas Orbes En un video Después Frontlines Vamos a darle A ver que es lo que nos ofrece ¿Vale? Impresionantes Niveles Muy fáciles La verdad No son tan complicados De hacer este tipo de niveles Son facilillos Pero como les digo Solamente es para que La gente que va llegando Al juego Pues se acostumbre A la jugabilidad De Cuando están ganadas Punto uno Ahí estaremos igual Vamos a ello Musiquita Nada mal ¿Eh? Vamos Pasado El último nivel De este mundo Y desbloqueamos Get to the Front Un icono Bastante bonito Que ya lo habíamos visto De hecho Antes 100 Orbes de Poder 3 estrellitas Bastante correctas Toxic Factory Que será El video próximo Tal vez lo suba Ahorita mismo Ya veremos Aquí estoy viendo algo Uy me puedo meter Facilmente así A los iconos Presionándole aquí Y me meto A los iconos Sin problema Muy buena Después analizaremos Un poquillo más a fondo Lo que viene a ser El Geometry Dash World Aquí tenemos Los Daily Uy podemos abrir Un cofre Vamos a guardarlo Un poquillo Los cofres Para un video Que vendrá después No Que que Desbloquemos uno Vamos a ello Un diamante Y 25 Orbes de Poder Increíble Increíble Y el otro Ya lo guardamos Para un video Siguiente Nos vemos en la próxima Mil gracias Esto se que es muy rápido Chavos Espero que no se vaya a trabar Muchísimo esto Mil gracias a María Por estar aquí Una vez más Y nos vemos Hasta la siguiente ¡Pablo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!